La hormiga Marco de Nevi Un día las hormigas, pueblo progresista, inventan el vegetal artificial. Es una papilla fría y con sabor a hoja lata. Pero al menos las releva de la necesidad de salir fuera de los hormigueros en procura de vegetales naturales. Así, se salvan del fuego, del veneno, de las nubes insecticidas. Como el número de las hormigas es una cifra que tiende constantemente a crecer, al cabo de un tiempo hay tantas hormigas bajo tierra que es preciso ampliar los hormigueros. Las galerías se expanden, se entrecruzan, terminan por confundirse en un solo gran hormiguero bajo la dirección de una sola gran hormiga. Por las dudas, las salidas al exterior son tapiadas a cal y canto. Se sucede en las generaciones. Como nunca han franqueado los límites del gran hormiguero, incurren en el error de lógica de identificarlo con el gran universo. Pero cierta vez, una hormiga se extravía por unos corredores en ruinas, distingue una luz lejana, unos destellos, se aproxima y descubre una boca de salida cuya clausura se ha desmoronado. Con el corazón palpitante la hormiga sale a la superficie de la tierra. Ve una mañana, ve un jardín, ve tallos, hojas, yemas, brotes, pétalos, estambres, rocío, ve una rosa amarilla. Todos sus instintos despiertan bruscamente. Se abalanza sobre las plantas y empieza a talar, a cortar y a comer. Se da un atracón. Después, relamiéndose, decide volver al gran hormiguero con la noticia. Busca a sus hermanas, trata de explicarles lo que ha visto, grita, arriba, luz, jardín, hojas, verde, flores. Las demás hormigas no comprenden una sola palabra de aquel lenguaje delirante. Creen que la hormiga ha enloquecido y la matan. Escrito por Pavel Bodnik Un día antes de suicidarse El texto de la fábula, que apareció en el número 12 de la revista Spilkey, le valió a su director, Jelsicot, una multa de 100 snacks. ¡Adiós! 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 Gracias.